La verdad, Doña, ver al ex juez Ollarvide y no pensar en un personaje de ficción es imposible. Y es lo que le debe haber pasado a la talentosa y creativa muchachada de Netflix, quienes al parecer andan cortos de series pulentas y ya están manoteando lo que venga, ¿vió? Me enteró por los medios de que estoy entre los nominados, digamos, no para el Oscar, sino para ir a prestar una declaración indagatoria. Esto es gracioso. Sé que es un momento incómodo, pero veo que ha elegido el camino de aclarar las cosas, por lo menos públicamente. Mi ansiedad es tan importante que estoy que me salgo de la vaina, como diría el gaucho. Por irme en este mismo momento a Comodoro Pi. Me siento violado por su música. Yo no tengo idea de esas personas. No sé cómo transmitirle todo esto de verdad. No los he visto. No sé quién es, recién me entero. No los conozco y si los he visto y ellos por ahí. Yo soy como un árbol de Navidad. Yo camino por la calle y todo el mundo me conoce. Esta es una frase descomunal. Y lo saco completamente de la causa. Es curiosidad pura. Pero a vos, ¿se te para? ¿Alguien le ofreció dinero para torcer un fallo? Eso no te quepa la menor duda. Ponían caritas y salían como entraban, nada más. ¿Está chequeado? Doctor, esto se podría... Y le digo, mire, yo no entiendo su lenguaje. ¿Qué te gusta, mi amigo? Así que lo voy a invitar a que se retire de mi despacho. Hijo de puta, acabé. Superar la instancia de no ser más juez no fue un tema sencillo. Escuchen, escuchen. Es como haber subido a la punta del Kilimanjaro y tener... Ver todo el mundo a sus pies. Y de pronto estaba en el llano y... Bueno. Cebador. ¿Sabes que esto de ser juez y ser atendido y cuidado por tanta gente a uno lo transforma más o menos como en un inútil? Una espalda. No, donde yo no sabía, ni siquiera despachar una valija en un aeropuerto. ¡Por favor! Le doy una pequeña noticia. Han venido a verme de Netflix para hacer mi historia. ¿Qué? ¿Una serie sobre Norberto Javier y sobre su vida? ¿Qué? Sí, exacto. ¿La va a aceptar? ¿Dijo que sí? ¿Sí te dijo que sí? Eh, estamos en el estudio. Me han alcanzado una serie de bocetos y que son realmente fascinantes. Yo no sé esta gente cómo se entera de todo esto. Porque la gente no vaya a pensar que yo nací acá en Posadas en Rodríguez Peña, ¿eh? ¡No te vas, no te vas, no te vas! Yo vengo y tengo muchas marcas en el cuero del lomo y no justamente de caricias. Tuve una vida bastante terrible, ¿no? Una vida tremenda. Bueno, esta gente de Netflix les entusiasmó como yo llegué aquí. El 28 a las 18.15 en South African Airways. Recuerde usted que yo he sido el único juez que se atrevió a llevarlo a Jorge Rafael Videla a una cárcel común. Es cierto. ¿Se acuerda de eso? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero yo fui el único que estuve en los huevos de hacerlo. Porque ninguno se atrevió a hacerlo. Yo lo hice. Estamos absolutamente agradecidos todo el mundo de por vida, por los siglos de los siglos. Así es la cosa, Doña. No es ni la Casa de Papel tercera temporada, ni Luis Miguel segunda temporada, ni nada de eso. Es Ollarvide y Espartacus. Un solo corazón. Seguro que se prende fuego la caja boba. Amigos, mi corazón.